¡Suscríbete al canal! 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 Amor, si wey, me mata eso, como decía, tienen que hackear, los principios de informática saben que es hackear y saben que es ser un tramposo, los tramposos son los que utilizan esos hacks que crean, las personas que si saben de informática, como se utiliza el Squared, esos de Lizard Squared son bien inteligentes porque pudieron hackear dos redes muy importantes en la industria de los videojuegos, que son Sony, de Playstation, y Xbox, Microsoft, y así que bueno, si se pusieran a conocer, y como dije, esos si son verdaderos hacks, no como los hacks que se utilizan en los juegos, que son una mierda, son tramposos, que no son hacks, son tramposos, ¿por qué? porque la hack es la modificación, bueno, o sea, dos cosas muy diferentes son hacks y modificación, Los hacks, como decirlo, son, es poder entrar en los archivos del juego, burlarlos y modificarlos a tu gusto, no agregarle cosas porque ese ya es un mod, modificarlo a tu gusto, o sea, alterar los caracteres, como, como que la espada, no sé, como que esta arma te quite, te mate de un balazo, Como que esta arma te mate de un balazo, o algo por el estilo, eso si es un hack, pero es el que los crea, porque los que lo descargan así, y se creen hacks, no, son tramposos, son tramposos, eso es lo que son, Una vez estuve jugando con un hack, lo invité por accidente, antes de que no sabía que era hack, lo invité por accidente en el chat global, a jugar contra el de Sony, y vi que tenía estos, estos hacks, todos, muchos hacks, Y, como era el de rapid fire, vale, rápidas, el de trasposar paredes, no, ese no creo que tenía, el de correr rápido, LOL, que bug, que bug, y, varios más, Eh, ese hack, ese chaval, que ya tengo de dar este de amigos, ya se me olvidó su nombre, tenía, era, no sé como llevarlo, o sea, me di, le pregunté, que para que utilizaba los hacks, y él me dijo para trolear, o sea, En serio, para todo, para eso, para eso usan, para todo, para eso usan todos, los hacks, todos los tramposos de mierda, esos hacks, para eso lo usan, para eso lo usan, Para eso lo usan, en serio, yo me quedé con cara de, guap, en serio, tío, solo para hacer trampa, yo pensé que para otra cosa, no mames, La verdad es que ahí, no sé, me estaba ofreciendo hacks, y yo, no, no, gracias, era con un nombre especial de hacks, para hacks, Eh, el hack venía con ese nombre, pero igual, me dijo, y yo le dije que, no, una cuenta gratis, eh, no, pero si no es un hack, es un, Es la capacidad de comprar todas las armas, no, yo no quiero ir, yo estoy orgulloso de ser nivel 11, y quiero seguir siéndolo, Y me vale que se burlen, o todo eso, me vale que ustedes ya sean nivel 50, o que cualquier otra persona sea nivel 50, Pero yo, estoy orgulloso de ser, por el momento, nivel 12, porque se me olvidó que, ya estoy de rank, Bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy, bueno, no, voy a terminar la partida, pero esta va a ser la última partida, Eh, creo que esta vez nos van a dar una paliza, pero, como dije, a veces pierde, a veces se gana, no hay que... Bueno, y venga, y me voy para el lado donde sale la granada, tío, A veces se pierde, a veces se gana, hay que acostumbrarse a la vida, Bueno, en lo que iba, Eh, los que sepan informática, como dije, van a entender casi o toda la mayoría de lo que dije, Vale, mierda, Yo no me hago tan, yo me digo que soy tan experto en informática, pero si tengo, Pero si tengo clases avanzadas, Tengo, es que, si, simplemente, tengo clases avanzadas, con esto ya les digo todo, Y, yo sé que, crear un hack, no es fácil, no se cree, Si ven en mi canal, este, mis videos anteriores, como los de pvz, de hack, mi profil, Ese no es un hack, yo lo sabía, pero si ponía modificaciones, odio que nadie lo iba a buscar así, Por eso que puse un hack, porque igual, las personas, que no saben, entienden a eso, A cualquier modificación, a cualquier cosa que sea trampa, un hack, pero esa en realidad era una trampa, era una modificación, Y bueno, como dije, pongan si ustedes no se crean un hack, bueno, de esos básicos como, como el que yo creé, que era bien básico crearlo, La cualquiera persona podía hacerlo, ok, lol, 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 lol.... Cómo estoy haciendo eso carajo?, que bug, que bug parezco un hacker, parezco un hacker wey, 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 no manches, que pedo con este bug, wey, que pedo, que pedo, que pedo ,wey, que pedo, ¿Pueden dejar de correr ya? A la mierda, 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 ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa, güey? ¿Qué me pasa? No, pues no, es que ¿qué me pasaba, güey? ¿Qué me pasaba? Hay cuánto que todos me vienen y creyeron que soy patroeta. Bueno. En otro video les termino de contar de eso. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya gustado el tema que le di. Y por favor, díganme si quieren un video hablando solo de ese tema. En segundo lugar. Muy buena partida. Y bueno. Espero que les haya gustado. Por favor, denle un gran me gusta si les gustó. Se suscriban si quieren ver más contenido de mi canal. Y si creen que se me hizo un suscriptor más. Que para mí un suscriptor es una reproducción más a mis videos, como ustedes lo saben. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.